El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente, soñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Hoy canto y vivo contenta porque ahora yo puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir, ya no vivo Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo Ya no vivo por vivir, ya no vivo No vivo por vivir, ya no vivo por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo Bueno, definitivamente la gente que deja este tipo de cosas Nunca se mueren Están ahí y queramos o no, nunca sentimos que se han ido Están presentes, no cabe duda La música es impresionante Y los cantantes modernos, como es buena la música Y lo siguen produciendo Con diferentes sinfónicas, orquestas Este, con cualquier tipo Ya ves esta adaptación con Natalia Lafourcade Está muy buena Bueno Bueno Este, nos vamos al 29 de agosto Del mismo mes Jim Wilder, actor, director y guionista estadounidense Conocido por su aparición en films como Willy Wonka Y la fábrica de chocolates Los productores, el joven Frankenstein Y todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo Pero que nunca se atrevió a preguntar Ah, mira Ahí, este La película de este Woody Allen No, no me Fije que él hubiera salido ahí Qué bien Falleció en su casa de Stanford Falleció en su casa de Stanford, Connecticut A los 83 años Según confirmó su sobrino El intérprete murió de complicaciones por Alzheimer Que lo aquejaba Y había sido diagnosticado además Con linfoma no Hodkin En 1989 Sí Bueno Nos vamos a A septiembre ya Pero Estamos en septiembre 27 con 93 años Murió el expresidente de Israel Shimon Pérez Que fue el premio Nobel de la Paz De 1994 Y fue considerada una de las figuras políticas más relevantes De la historia del Estado de Israel Y un ferviente defensor de la paz con los palestinos De la que fue impulsor durante toda su extensa trayectoria política Estuvo dos semanas internado Cuando fue hospitalizado de urgencia Y luego de sufrir un derrame cerebral En Tel Aviv Bueno No sé si ya me escuchas Ya, ya muy bien Tenemos aquí un problema con el micrófono que estaba yo usando Ya hice unos cambios Ajá, sí Bueno Vamos a A platicar un poquito de deportes también En todos los Todos los deportes cuentan con esas figuras destacadas Que por méritos deportivos O por carisma Transforman La actividad que practican Y la catapultan a lugares donde antes no llegaban Tal fue el caso de Arnold Palmer Quien murió en un septiembre 9 a los 87 años Después de haber llevado el golf A un nivel de popularidad inimaginable En la primera mitad del siglo pasado También me comentan aquí Que el lunes 21 de marzo Se murió el señor Pedro Weber Chatanuga Que fue un actor mexicano Probablemente lo recuerdan Era un cómico que salía mucho con palillo Con todos ellos Y que murió a causa de una insuficiencia cardíaca Me mandaron inclusive la foto Muchas gracias Por aumentar nuestra lista Y por favor sigan cooperando con nosotros En este aspecto Mandándonos algunas personas A las que hemos No olvidado Sino que Pues probablemente no No vamos a tener tiempo De hacer todos A los 90 años Darío Faux Murió en el hospital Saco de Milán Donde estaba internado Por problemas pulmonares El 13 de octubre Este escritor murió En 1997 recibió El premio Nobel de literatura Pero su figura Y sus obras Desbordaron la posibilidad De ubicarlo En un único casillero De la cultura O la política Porque fue actor Dramaturgo Escritor Pintor Poeta Activista Político Castigado por prohibiciones Y muchas otras cosas Fue ante todo Un juglar Que como en el medievo Se burlaba Con la sátira De los poderosos Expresando la rabia Del pueblo Bueno Fíjense que De Darío Faux Yo me he quedado Siempre con las ganas De presentar Una obra Que se llama La mujer sola Que es estupenda Es una Por supuesto Un monólogo De una mujer Que está encerrada En su departamento Porque el esposo Es un celoso Ridículo Y platica Con sus vecinas Según ella O con quien puede Porque está cuidando A un cuñado Que tiene enfermo Y el esposo La deja encerrada Con llave Por algunos problemas Que tuvieron después Y no quiero platicar Mucho la historia Porque La vamos a ver aquí La vamos a ver Algún día La vamos a poner A poner aquí Dice Omarcito Que lo espanté Con el audio Perdón Es que teníamos problemas Con un micrófono Ajá Con que no haya estado Cortando Cortando el camello Y que se haya quedado Con el mechón En la mano Todo está bien Porque te va a demandar Así es Bueno Bueno Y otra muerte Que simbró La tierra Bueno Casi Y a Estela Sobre todo Sí El poeta Novelista Y cantautor Leonard Cohen Murió a los 82 años El 11 de noviembre Él Nació en Montreal Canadá Un 21 de septiembre De 1934 Como músico Desarrolló una carrera Con una continua Exploración de temas Como la religión La política El aislamiento Las relaciones personales Y la sexualidad Y fue definido Por el crítico Bruce Eder Como uno De los cantantes Y compositores Más fascinantes Y enigmáticos De finales De los 60 Descanse en paz Así es Bueno De Leonard Cohen También hiciste un programa ¿No? Sí Así es Bueno Y mundialmente famoso Por interpretar a Napoleón Solo en la serie La gente de Cipoll Johan Cruyff Interpretado por Robert Ball Falleció el 11 de noviembre A los 83 años A causa de una leucemia aguda Boe interpretó Entre 1964 Y 1968 Al espía norteamericano Que trabajaba Junto al ruso Ilya Kuhihan Que lo interpretaba David McCollum En la organización Internacional Cipoll Comisión Internacional Para la Observancia De la Ley Lo que lo convirtió En una celebridad En todo el mundo Y bueno Vamos ahora Con alguien que también Ya hicimos un programa Cerca de él Y quien Su renuncia al poder Tras casi 5 décadas En febrero del 2008 Se había transformado En un oscuro presagio Convalesciente Tras una compleja Operación intestinal Que lo mantuvo En las sombras Durante los últimos tiempos A los 90 años Fallece Fidel Castro Líder de la Revolución Cubana El deceso Fue confirmado Por su hermano Desde La Habana En un mensaje Televisado El 25 de noviembre La noticia Conmovió a la isla Y al mundo La era de Castro Al frente de los destinos De esta isla del Caribe Ubicada a 140 kilómetros 90 millas solamente De la Florida Estuvo marcada Por la invasión De Bahía de Cochinos En 1961 Y al año siguiente Con la crisis De los misiles cubanos Que llevó al mundo Al borde De una guerra nuclear Y bueno Hasta siempre Comandante Yo insisto Yo sí soy una Defensora de Castro Así es que bueno 5 de noviembre Una tragedia aérea En Antioquía Colombia Les quitó la vida 71 personas Incluidos los jugadores Y técnicos Del equipo de fútbol Brasileño Chapecoense Viajaban a jugar La final De la Copa Sudamericana Fue un hito En la historia De este humilde Club brasileño Y el actor Británico Peter Bowen Conocido recientemente Por interpretar Al maestro Aemon Targayen En la exitosa Serie de televisión Game of Thrones Murió a los 93 años El 6 de diciembre Padecía una discapacidad Visual parcial Y personalidad Personificaba A Aemon El anciano Y ciego maestro De la Guardia De la Noche Y simpatizante De John Snow En la famosa Producción De HBO Y tuvo Una amplia trayectoria En el cine Y en la televisión De hecho Hay mucha gente Que ve La guerra de los tron Mi marido Yo no la veo Por eso No estoy tan enterada Pero sí Me invita A que me siente Pero como ya la tomo Muy avanzada Ya no sé Ni de qué se trata Bueno Pues vamos a escuchar A King Grimson Con algo que se llama Epitaf Epitafio La Hora de la Hora de la Hora When silence drowns the screams Confusion will be my epitaph As I crawl a cracked and broken path If we make it, we can all sit back and laugh But I fear tomorrow I'll be crying Yes, I fear tomorrow I'll be crying Yes, I fear tomorrow I'll be crying Between the iron gates of fate The seeds of time were sown And watered by the deeds of the rain And watered by the허